Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro colorado Largo mis coplas al viento, por donde quiera que voy soy árbol lleno de frutos como plantita y vistón Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas Caminé a la Santa Elena, el turqui rayo portado No hay fuego como mi parvo, viva el cerro colorado A la sombra de unos talas yo he sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' la pena grasita de iguana macho, mezclaita con yerbabuena Chacarera de las piedras, criollita como ninguna No te metas en los montes y no ha salido la luna Caminé a la Santa Elena, el turqui rayo portado No hay pago como mi parvo, viva el cerro colorado No hay pago como mi parvo, viva el cerro colorado Gracias por ver el video